Música Estamos hoy presentando un nuevo libro editado por Eduner, La Pluma y la Lente, que presenta resultados de un proyecto de investigación que tuvo lugar sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Es un libro que trabaja algunos aspectos de la historia cultural regional del siglo XIX, básicamente a partir de la mirada de fuentes que hemos relevado de viajeros europeos que circularon, permanecieron algunos e itineraron por esta región. La mirada de estos viajeros justamente nos permite reconstruir una serie de procesos históricos, culturales, la mirada sobre la Confederación Argentina. En el capítulo de la investigación de este libro, en el que trabajamos con el doctor Mario Sebastián Román, abordamos el trabajo de Dugraty de Musi, dos viajeros europeos, que especialmente tuvieron una participación en el diseño del stand de la Confederación Argentina en las exposiciones universales en París en 1855 y 1867, que fundamentalmente aportaron a construir la mirada que sobre la Confederación se construyó, es decir, o una patria minera en el segundo lugar y una patria agroexportadora en el primer caso. Ellos colaboraron en la conformación del stand, llevaron desde aquí una selección de elementos y de materiales que según el trabajo de investigación que hemos realizado nosotros, trabajó específicamente en la conformación del dispositivo de la mirada acerca de la Confederación Argentina en las exposiciones universales. Yo trabajé cómo se construyó la mirada de los viajeros a partir de un canon occidental, o sea, cómo fueron clasificando y ordenando el paisaje, los objetos, los animales, lo que veían durante su recorrido, a partir de criterios que tenían que ver con una perspectiva que ya estaba constituida, construida dentro de su percepción. Entonces, a partir de esas nociones, que fueron aportadas también por autores que nosotros fuimos trabajando en la investigación, fuimos recorriendo con estos viajeros tratando de reconstruir cuál había sido justamente el orden de la mirada, que es uno de los aspectos que trabaja la investigación y que se presenta en el libro. Es un trabajo colectivo, si bien, digamos, surge de un proyecto de investigación que tuvo mi dirección, es un trabajo polifónico que recupera las voces de, tanto de viajeros como de otros autores integrantes del equipo de investigación, como Liliana Petrucci, Marcelo Bechara, Marily de Biagi, Román Mayorá. Y, por lo tanto, a diferencia del libro anterior, que sigue un poco en esta misma línea, que recuperaba parte de mi tesis doctoral sobre el tema, acá realmente se logra, me parece, una mirada, una diversidad de miradas y una diversidad de voces que van trabajando este lugar de los viajeros en nuestra historia, ¿no es cierto?